Buenas, yo soy Irina y yo soy José. Somos residentes de segundo año y queremos invitarte a que te unas a nosotros en este equipo de residentes de medicina de familia en Tarragona Ix, nuestra unidad docente. Nuestra experiencia como residentes de Tarragona Ix es bastante buena. En general creemos que salimos formados como buenos médicos, hacemos guardias tanto en primaria como en hospital, no solo en adultos, sino también en pediatría. Y el ambiente en general es bueno. Entre nosotros, José es colombiano, yo soy canaria, aquí hay gente de todas partes del mundo, hemos sido muy bien recibidos, estamos muy cómodos y bueno, en general eso, que la recomendamos. Teniendo en cuenta que vas a pasar cuatro años de tu vida en un sitio, pues agregar que Tarragona es una ciudad, una buena ciudad, es una ciudad intermedia, con buena calidad de vida, mucha historia, buen clima, playas muy bonitas y a las que puedes llegar caminando, lo cual es muy importante. Además pues tenemos tres hospitales dentro de Tarragona de los cuales puedes escoger, uno diferente de otro en cuanto tamaño y servicios que presta. Y bueno, en general es que estamos muy bien y que lo recomendamos. Esperamos verlos a todos por aquí, que estarán muy contentos y los recibiremos muy bien.